Te lo contábamos en la apertura del programa, un nuevo escándalo que tiene que ver con los jugadores de Vélez. Hay una muchacha que dice que fue violada prácticamente por parte del plantel. Esto ocurrió en Tucumán, después de un partido con Atlético Tucumán. Por eso lo llamamos a José Inesta, gran amigo, gran hermano, el corresponsal permanente de Canal 3 y de TNH, en esa zona que viene cubriendo este tema. José querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Hola Gustavo, ¿cómo estás vos? Bueno, así como lo estás manifestando, la verdad que la denuncia es gravísima, ¿no? Mira, para ir ordenando un poco la información, porque esto, por supuesto, sorprende a todos. Hay una conmoción porque el relato de esta joven de 24 años es sinceramente escalofriante, Gustavo. Si todo se confirma, realmente lo que van a tener que enfrentar estos cuatro jugadores de Vélez es sinceramente muy grave, es un delito grave, porque estamos hablando de un delito que si se comprueba, como te digo, todo lo que dijo la víctima, que declaró en la policía, estaríamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal. Lo que sucedió, según el relato de esta joven, es que el día en el que se enfrentaba Vélez Arfil contra Atlético Tucumán, acá ya de visitante, por supuesto, el plantel estaba concentrando en un hotel céntrico que queda en Calle Miguelillo y Combate de las Piedras, céntrico y muy conocido de una marca internacional, de una firma internacional. Este plantel, por supuesto, se dio el cortejo, se enfrentó a Atlético contra Vélez, y la joven relata que alrededor de las 10 de la noche, del día 2 de marzo, la contacta vía Instagram uno de los jugadores, estamos hablando de Sebastián Sosa, que la contacta y le pide que vaya hasta el hotel donde estaban ellos, y ella llegó alrededor de las 12 y 40 ya del día 3 de marzo. Le digo esto porque, Gustavo, ¿sabes qué van a ser fundamentales? Entonces, los horarios, son precisos los horarios que dice la víctima. Yo lo decía, lo que decía Ezebel, por supuesto, es uno de los más importantes de la capital tucumana, tiene cámaras por todos lados, por lo tanto, eso es fácil de comprobar, a qué hora entró, a qué hora salió, cómo se movió por los ascensores, en los pasillos, todo eso es fácil de comprobar, está registrado. Exactamente, que es lo que le pidió la justicia ahora a los representantes de la firma del hotel. Lo primero, la víctima cuando hizo la denuncia, ella lo hizo el día 6, ella entregó las prendas que tenía esa noche, también van a ser fundamentales porque se van a penitar, y lo que ella dice es que cuando ingresó a la habitación se encontró no solo con el jugador que la contactó, sino con tres jugadores más, que comenzó a tomar algunas latas de cerveza, compartir con los chicos, esto todo sucedió aparentemente en la habitación 407, y a partir de allí ella comienza a sentirse mal, como te digo, aproximadamente a las 12 y 40, una de la mañana, luego le ofrecieron Fernet, bueno, pero ella se sentía mal, y pidió recostarse en una de las camas, allí medio adormecida, es que cuando ella, según su testimonio, sin ningún tipo de consentimiento, siente que comenzaron a abusar sexualmente de esta joven, y a las 5 y 30 de la mañana ella pide un Uber, un vehículo que la llevó a su domicilio, y tres días después realiza la denuncia. Es gravísimo, Gustavo, porque hay muchas cosas que la justicia va a tener que penitar, entre ellos, por supuesto, ver si le pusieron algo en la bebida a esta joven, porque, claro, ella relata que se sintió mal, que se adormeció, y que terminó acostada en una cama, por cómo se sentía, y llegó a darse cuenta que, supuestamente, alguien le estaba abusando sexualmente, bueno, y allí tendrá el desafío, la investigación, por supuesto, de que en un tiempo corto, va a pedir todos los elementos que le permita cotejar el, por supuesto, importante testimonio de esta joven. José Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo te va? Estamos hablando de, bueno, Sosa, lo nombraste claramente, me gustaría definir si es posible, y si esto está más o menos definido, los demás jugadores, creo que era Cufré, Osorio, y me está faltando uno, bueno, para terminar con esto, y otra cosa que te quería consultar es si se le hace alguna suerte de examen a ella, o ya es medio tarde para definir estas cuestiones, porque tal vez fueron ellos quienes la drogaron, o le dieron algo más que una cerveza, ¿no? Mirá, para poner ahí en el detalle, te digo, en la figura, digamos, en la denuncia, figura Sebastián Sosa, Cufré, Osorio, y el señor Ignacio Florentín. Ah, Florentín. Son las cuatro personas que aparecen en Florentín. Ahora, es importantísimo lo que vos me preguntás, ¿sabés por qué? Porque en este momento, cuando nosotros contactamos a la doctora Neme, que es Patricia Neme, que es la que está representando a la víctima, ellas nos dicen que en este momento es justamente cuando se están llevando adelante ese tipo de pericias, o sea, de las prendas, y por supuesto se está analizando el testimonio, y está en los inicios la investigación, se pidió a las cámaras de seguridad al hotel, y esto, te digo, es reciente, la investigación, porque claro, esto sucede, según ella, la noche del partido, o sea, cuando pasó el partido, obviamente, alrededor de la una de la mañana, ya del día tres, y ella logra hacer la denuncia, según el parte policial, el día seis del tres, o sea, tres días después, por supuesto, debe haber buscado patrocinio, y también debe haberle contado a otras personas que seguramente le dijeron que lo importante es que ella haga la denuncia, pero el delito, que acá figura, o que se está investigando, es realmente gravísimo, abuso sexual. Sí, 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 sin duda. ¿Ella es una periodista que sigue Atlético Tucumán? ¿Es una periodista deportiva? Mirá, sí, no se reveló, Gustavo no se reveló, este, la identidad, pero es una, es una, claro, es una colega de 24 años que generalmente cubre los partidos de Atlético Tucumán y de otros clubes, pero sí, es una chica joven, terrorista deportivo, ¿no? Así que ella incluso en la denuncia lo dijo. Claro. José, querido, bueno, vamos a seguir al tanto del desarrollo de esta investigación, seguramente estos jugadores van a tener que ir a Tucumán a declarar, evidentemente esto va a ser largo, ¿no? Claramente. Sí, seguramente cuando se celebra la primera, la primera audiencia de invitación de cargos, para, bueno, para que ellos puedan defenderse, que van a tener que viajar acá a Tucumán y, bueno, contar la versión de cada uno de ellos, ¿no? Porque hasta acá ella los involucra a todos, a los cuatro, ¿no? Por igual. José, querido, abrazo enorme, gracias, gracias por esta charla. Abrazo. Abrazo, gracias. Gracias. Sí, Nestaén, gran amigo, gran periodista, gran colega siguiendo, por supuesto. Los detalles de este nuevo escándalo que involucra a Vélez no es la primera vez que pasa algo similar en el fútbol argentino y en Vélez en particular.